Me gustaría pedir algún consejo a todas aquellas personas que saben cómo manipular el cabutia. La verdad es que es delicioso, pero el cortar es un dolor de ex. Te quedan las manos rojas, terrible. No solo te corté cabutia, sino que me mandé una comida. Mirá, verduritas cortadas, el cabutia despelotoso, hummus, esto me había sobrado ayer, fajitas, y bueno, acá quedó. No, despelote, chicos, en muy poco tiempo. ¿A vos te parece? Yo entiendo que llueve. Soy el esperancito de estar en casa. Y nosotros estábamos comiendo almendra. Sos tan linda que te perdono. ¿Te retaron? Pero yo la reto y listo, yo le he entregado tus brazos. Pero se subió sola. Pero no la tendrías que dejar subir ahí. Es que no me puedo resistir, no sé educar, chicos. No podés subirte, pero te acaban de retar. Ay, se va a su cama deprimida. ¡Malo! Acabo de terminar de entrenar, pero hoy hice algo que me divertí mucho. O sea, realmente. Hice clase de zumba, algo que nunca había hecho. Pero lo hice con Mechi, que le puso una onda. No lo puedo creer. Mechi, genial. Lo divos. Me encantó. Quiero compartir esta marca. No, no. Fan. O sea, soy muy fan de lo que es joyas en sí. Y miren lo que son. Por favor, por favor. Aparte, el detalle del packaging. O sea, me enloquecen lo lindas que son. ¿No? Me parece que... Discúlpame. Discúlpame. ¿Te gusta la cama? Y sí. Y sí. Mucho mejor, ¿o no, hija? Ay, es que... Es que me da una impotencia lo que te amo.